Soldados, sargentos y capitanes de la 25 Zona Militar cumplieron el deseo del pequeño César Diego, quien se convirtió en soldado por un día. Raúl Gámez Segovia, comandante de la 25 Zona Militar, fue el responsable de darle la bienvenida al pequeño César Diego Almaraz Pérez, quien llegó acompañado de su madre, Lucila Pérez, y sus hermanos Tania y José, originarios del Museo de Rafael Lara Grajales, Puebla. Los oncólogos que llevan a cabo el tratamiento contra la leucemia que padece Diego, invitaron a su madre a inscribirse en el programa de apertura de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual consiste en cumplir el deseo de los niños de ser soldados por un día, pero que están enfermos de gravedad. El pequeño y su familia iniciaron las actividades con el descenso del helicóptero 1.155 de la Fuerza Aérea Mexicana. Pasearon por las aulas, centros de idiomas, dormitorios, áreas deportivas, como la alberca y gimnasios, así como el Museo de la Escuela Militar de Sargentos, siempre apoyados por los soldados. Como parte de la visita, las fuerzas castrenses le otorgaron un reconocimiento como soldado honorario y le obsequiaron un uniforme. El objetivo del Programa Nacional de la Sedena es que los ciudadanos puedan acercarse a las Fuerzas Armadas y conocer lo que éstas hacen, además de cumplir los deseos de los niños enfermos. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.